Bienvenidos a este espacio de reflexión y crecimiento. En esta travesía de palabras y pensamientos, nos adentraremos en un océano de conocimiento donde las olas del cambio y la sabiduría chocan constantemente. En el video de hoy, nos sumergiremos en un viaje en el que exploraremos las profundidades de la velocidad del cambio, esa fuerza poderosa que impulsa nuestras vidas hacia nuevos horizontes. Nos encontramos en una era donde el cambio es la única constante, donde el mundo que conocemos se transforma ante nuestros ojos a una velocidad vertiginosa. Y en medio de esta vorágine de transformaciones, nos enfrentamos a una importante causa de estrés, una fuerza que puede desequilibrar nuestros corazones y mentes si no estamos preparados para abrazarla con sabiduría. ¿Pero qué impulsa realmente este cambio? ¿Cuáles son esos tres factores mágicos que lo alimentan y lo hacen imparable? A lo largo de nuestro encuentro, descubriremos juntos la respuesta a estas preguntas, navegando entre las corrientes de la nueva información y las mareas de las nuevas tecnologías. En este viaje, aprenderemos a jugar a la pídola del cambio, a danzar con él en vez de resistirnos, porque como bien sabemos, resistir es inútil frente a la fuerza imparable de la transformación. Nos sumergiremos en la sabiduría de estar alerta a la zona de comodidad, ese lugar apacible pero estancado que nos impide crecer y evolucionar. Y mientras exploramos los rincones de la competencia y la presión que la acompaña, recordaremos la importancia de partir de cero en todo, de renovarnos constantemente para seguir adelante con fuerza y determinación. Pero no teman, porque en este viaje no están solos. Juntos, descubriremos las tres afirmaciones mágicas que nos guiarán en nuestro camino. Admitir que no somos perfectos, adaptarnos rápidamente a la nueva información y permanecer abiertos a las nuevas realidades que se nos presentan. Porque, al final del día, lo único constante en este universo en constante cambio somos nosotros mismos. Así que permítanse ser flexibles en sus relaciones, claros y flexibles al mismo tiempo, como la teoría de la precesión que nos enseña a bailar con gracia en medio de la incertidumbre. Comencemos. Está en la naturaleza de las cosas que algunas personas tengan más éxito y felicidad que otras. Algunas personas harán más dinero, vivirán mejor, disfrutarán de una realización y satisfacción mayores, tendrán relaciones más felices y aportarán más a sus comunidades. Otras no. No hace mucho tiempo, el Instituto Menninger de Kansas City llevó a cabo un estudio para determinar qué cualidades son las más importantes para el éxito y la felicidad en el siglo XXI. Después de una exhaustiva investigación, llegaron a la conclusión de que la cualidad más importante, en un tiempo de rápidos cambios, es la flexibilidad. Lo opuesto a la flexibilidad es la rigidez, la resistencia a cambiar ante nuevas informaciones o circunstancias. Lo opuesto a pensamiento flexible, es pensamiento mecánico o fijo. Lo opuesto a abordar la vida con una mente abierta, es reaccionar de forma automática y previsible en cualquier situación. La cualidad de flexibilidad es, por lo tanto, esencial si queremos ser, hacer y tener más que la media de las personas. Hoy, quizás el factor más importante que afecta nuestra vida es la rapidez de los cambios. Vivimos en una era en la que los cambios se producen a un ritmo más rápido que nunca antes en la historia de la humanidad. Además, ese ritmo se está acelerando, un año tras otro. Hoy el cambio no solo es más rápido, sino que además es discontinuo. No sigue una línea recta, sino que arranca, se detiene y se mueve en direcciones imprevisibles. El cambio nos llega desde todas partes y bajo tantas formas diferentes que, con frecuencia, es imposible anticipar qué puede suceder a continuación. Por su propia naturaleza, el cambio es imprevisible y, con frecuencia, nos obliga a ser tabla rasa de nuestros mejores planes e ideas de la noche a la mañana, como resultado de un fenómeno nuevo y totalmente inesperado que nos llega de una dirección nueva e imprevista. Como resultado, tenemos que ser flexibles en nuestra forma de pensar y en nuestro posible rumbo. El cambio causa una tensión enorme en quienes tienen unas opiniones rígidas o fijas sobre cómo deben ser las cosas. Estas personas se enamoran de lo que hacen, de sus métodos y procedimientos actuales y son reacios a cambiar, aún frente a unas pruebas abrumadoras. No deje que esto le suceda a usted. Lo único que de verdad debería preguntarse sobre lo que está haciendo es, ¿funciona? ¿alcanza el resultado final deseado? Basándose en la situación actual, ¿es esa la mejor línea de conducta? La única medida de lo acertado o equivocado de una decisión o un proceder dados es su eficacia para lograr el resultado deseado o alcanzar la meta que nos hemos fijado. Pregúntese continuamente, ¿funciona? Son tres los factores que hoy impulsan el cambio, factores que se potencian mutuamente para aumentar la velocidad de ese cambio. El primero es la explosión de la información y los conocimientos en todos los campos de nuestra vida. Un único descubrimiento o una única información en un mercado competitivo puede cambiar la dinámica de su negocio en un abrir y cerrar de ojos. Un producto o servicio populares o un sector industrial importante pueden quedar obsoletos debido a un nuevo producto o servicio que alcanzan el mismo resultado, más rápido, mejor, más barato o con mayor facilidad. Un suceso crítico, como el 11 de septiembre, una conmoción en el mercado, como la causada por las revelaciones de Wall Street, un escándalo en un partido político o en un sector dados, pueden transformar las ideas, las actividades, las ventas y la situación de una empresa o un sector enteros de un día para otro. Por ejemplo, en 1989, cuando se disolvió la Unión Soviética, el telón de acero cayó y la Guerra Fría terminó. La industria armamentista se vio gravemente afectada. Cientos de miles de hombres y mujeres con un alto nivel de formación y especialización fueron despedidos de forma permanente. Sectores industriales enteros cerraron y ciertas zonas del país sufrieron una recesión económica. Los efectos del cambio fueron abrumadores e inevitables. Solo los más flexibles pudieron reaccionar y responder de forma efectiva. Para ser una persona flexible debe estar constantemente abierto, alerta ante ideas nuevas, información y conocimientos que puedan ayudarle o perjudicarle en su negocio o en la consecución de sus metas. Una idea nueva puede ser suficiente para hacer o destruir una fortuna. Una idea puede ponerle en el camino hacia la riqueza o apartarle de él. Una información en el momento oportuno puede ahorrarle una enorme cantidad de tiempo, problemas y dinero. La falta de información puede costarle una fortuna. Todos los líderes son lectores. Es absolutamente esencial que se mantenga al día en su campo. Lea las revistas y publicaciones editadas en su sector. Lea los libros de más venta dedicados a temas relacionados con sus actividades. Asista a seminarios y conferencias. Hágase miembro de las asociaciones de su sector y teja relaciones con otras personas de su campo. El poder siempre está del lado de la persona con la información mejor y más actual. El segundo factor impulsor del cambio es el rápido crecimiento y la acelerada evolución de nuevas tecnologías. Cada nuevo conocimiento científico o técnico lleva a un avance en tecnología cuyo objetivo es ayudar a personas y empresas a hacer cosas con mayor rapidez, calidad, facilidad o más baratas. La velocidad del campo tecnológico aumenta cada día. La norma es, cualquier cosa en funcionamiento está ya obsoleta. Una pieza de equipamiento de alta tecnología puesta a la venta ha quedado anticuada antes de sacarla de la caja. Hoy la nueva tecnología tiene una vida comercial de seis meses antes de que la sustituya a algo que hará el mismo trabajo de forma más rápida y barata. Si usted no está buscando medios de reemplazar su producto o servicio con algo mejor, no le quepa la menor duda que sus competidores están haciendo horas extras buscando maneras de dejarlo a usted sin negocio. Estar hoy en el mundo de los negocios es como jugar a la pídala sin cesar. Nosotros buscamos una manera de saltar por encima de nuestro competidor y servir a nuestros clientes mejor, con más rapidez y más barato. Nuestro competidor salta entonces por encima de nosotros con un producto o servicio más nuevo o mejor. Nos reagrupamos rápidamente y saltamos por encima de él con una innovación o mejora. Enseguida, él salta por encima de nosotros y el juego sigue ininterrumpidamente. El mismo principio de la caducidad acelerada se aplica a nuestros productos, servicios, sistemas y especialmente a las ventas y la estrategia de marketing. Se aplica a nuestra publicidad y nuestros sistemas de promoción actuales. Cualquier cosa que dé resultado pronto dejará de darlo. Puede que los clientes se harten de ella, que la competencia la copie o que deje de atraer a los consumidores del mercado actual. No hace mucho, contraté a una agencia de publicidad y les pagué 10 mil dólares para que crearan un anuncio para mí, que luego inserté en un periódico nacional. Era un anuncio con un gran poder y atrajo muchas respuestas favorables. Nos paseamos por las oficinas, palmeándonos la espalda unos a otros, hasta la semana siguiente, cuando un competidor usó un anuncio idéntico al nuestro, por cuya creación habíamos tenido que pagar, pero dirigido a vender su producto, no el nuestro. Nuestro índice de respuesta cayó en un 50% y continuó bajando. Y era muy poco lo que podíamos hacer. Hemos de estar elaborando constantemente planes de reserva para cada aspecto de nuestro negocio, sabiendo que, sin ninguna duda, cualquier cosa que hagamos pronto dejará de dar resultado y tendremos que sustituida por otra que sí los dé. Antes he hablado de la zona de comodidad y de cómo tanto los individuos como las organizaciones suelen caer en ella y siguen haciendo las mismas cosas, una y otra vez, tanto si funcionan como si no. A veces, el máximo peligro para su éxito a largo plazo puede ser el éxito a corto plazo. El éxito en un campo puede generar la autocomplacencia y la resistencia al cambio en respuesta a las nuevas realidades del mercado. No deje que esto le suceda a usted. El tercer elemento que impulsa el cambio y que exige una mayor flexibilidad es la competencia. Nuestros competidores locales, nacionales e internacionales son más decididos y creativos hoy que nunca antes. Buscan constantemente medios de hacerse con nuestros clientes, llevarse nuestras ventas, reducir nuestro cash flow y, si es posible, eliminarnos del mercado. Venden, de forma agresiva, sus productos o servicios usando todos los argumentos y ventajas que pueden idear para socavar nuestra posición en el mercado. Nuestros competidores utilizan de forma activa nuevas informaciones y tecnología para dejarnos anticuados y conseguir una superioridad competitiva. En la actualidad, hay más empresas, productos, servicios y vendedores que consumidores o compradores. La competencia se está haciendo más dura e intensa. Si queremos sobrevivir y progresar en este mercado, debemos concentrarnos más y ser más resueltos también nosotros y, sobre todo, debemos ser flexibles. Antes, he hablado de la importancia de pensar partiendo de cero al examinar cada parte de su vida y actividades presentes. Ese modo de pensar es, también, una herramienta vital para mantenernos flexibles. Pregúntese continuamente, ¿hay algo que hago hoy y que, sabiendo lo que ahora sé, no haría de nuevo si tuviera que empezar de cero? Observe cada una de las partes de su vida y de su negocio. Siempre que sienta que hay tensión, resistencia o falta de éxito, hágase esa pregunta. Piense partiendo de cero. Y si hay algo que no empezaría hoy, de nuevo, haga planes, de forma inmediata, para dejarlo y canalizar sus recursos y energías hacia donde pueda obtener resultados mejores. No deje que su ego nuble su buen juicio o su sentido común. Interésese más por lo que es acertado que por quién tiene razón. Debe estar abierto al hecho de que la mayoría de sus decisiones resultarán erróneas con el tiempo. Prepárese para ser flexible, especialmente frente a nuevas información, tecnología o competencias. Hay tres declaraciones que puede aprender y repetir, una y otra vez, para seguir siendo flexible en tiempos turbulentos. Son las siguientes. Primera, estaba equivocado. La mayoría de personas preferirían marcarse un farol, bravuconear y negar antes que admitir que estaban equivocadas. Lo que empeora esa negativa a admitir que estamos equivocados es cuando todos los que nos rodean ya saben que lo estamos. Somos los únicos que engañamos a alguien y los únicos a quien tratamos de engañar somos nosotros mismos. Cuando comprenda que se ha equivocado, lo más inteligente que puede hacer es admitirlo rápidamente, solucionar el problema y seguir avanzando hacia la consecución de su meta o resultado. Se ha calculado que hasta un 80% del tiempo y la energía de las personas clave en las grandes empresas y organizaciones se dedica a ocultar el hecho de que se han equivocado y no quieren admitirlo. Muchas compañías, grandes y pequeñas, han ido a la bancarrota por negarse o no saber reconocer un error evidente. Lo segundo que debe aprender a decir para no perder flexibilidad es, he cometido un error. Admita que no es perfecto. Es sorprendente la cantidad de tiempo, energía y dinero que se malgasta porque el ego de algunas personas es tan enorme que no pueden admitir que han cometido un error, aunque este sea evidente para todos los que les rodean. Una vez que decimos, estaba equivocado y he cometido un error, el problema está casi resuelto. A partir de ese momento, todo el mundo puede poner manos a la obra para solucionar el problema o alcanzar la meta, pero mientras la persona clave no esté dispuesta a admitir que ha tomado el rumbo equivocado, todo queda detenido. Es algo que he visto repetidas veces en la política nacional, cuando la negativa de una única persona a admitir su error o metedura de pata ha llevado a un enorme desaprovechamiento de tiempo y energía para todos los involucrados y, con frecuencia, para la nación entera. La tercera declaración que debe aprender a hacer con rapidez y facilidad es, he cambiado de opinión. Si recibe una nueva información que contradice la que le sirvió para tomar una decisión anterior, debe estar dispuesto a admitir, con franqueza, que ha cambiado de opinión. No es debilidad ni un fallo de carácter estar equivocado, cometer un error o cambiar de opinión. De hecho, en un tiempo de rápido cambio en los campos del saber, la tecnología y la competencia, es signo de valor, carácter y flexibilidad estar dispuesto a cortar las pérdidas con rapidez y practicar el principio de realidad en todo lo que haga. Este dispuesto a enfrentarse al mundo tal como es, en lugar de cómo le gustaría que fuera o como quizá fuera en el pasado. Haga frente a la verdad, cualquiera que sea. Sea sincero consigo mismo y con todos los que le rodean. Esté siempre abierto a volver a evaluar sus metas y objetivos a la luz de una nueva información, tecnología o competencia. Basándose en lo que ahora sabe, ¿es este el mejor camino? Si no lo es, ¿qué otra cosa debería hacer? ¿Qué más podría hacer? Si se trata de una meta y las circunstancias en que la decidió han cambiado de forma drástica, asegúrese de que quiere seguir queriendo alcanzarla lo suficiente como para luchar y sacrificarse por ella. Esté dispuesto a dejarla y fijarse otra nueva si ha cambiado de opinión o si ya no es tan importante para usted como lo fue en un momento dado. En un tiempo de rápidos cambios, tome la resolución de ser el primero en reconocer y abrazar cualquier cambio en cuanto se produzca. Espérelo como parte del curso normal de los acontecimientos. Niéguese a sorprenderse o disgustarse cuando las cosas no salen como pensaba que lo harían o deberían hacerlo. En especial, sea flexible con las personas importantes de su vida, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo y sus clientes. Muéstrese abierto ante ideas diferentes y puntos de vista divergentes. Esté siempre dispuesto a admitir que podría estar usted equivocado, porque con frecuencia lo está. Una de las características de los mejores líderes es que son buenos oyentes. Hacen muchas preguntas y absorben toda la información posible antes de llegar a la conclusión final. También reconocen los fallos y cortan sus pérdidas rápidamente cuando han cometido un error, a fin de poder avanzar y hacer cosas más importantes y mejores. Hay otro aspecto de la flexibilidad que tendría que tener presente el resto de su vida. Buckminster Fuller, científico y filósofo, la llamó la teoría de la precesión, término que no aparece en ningún diccionario ni enciclopedia. Robert Ronstadt, del Babson College, lo denomina el principio del pasillo. Napoleon Hill se refería a este aspecto descubierto por las personas de más éxito de Estados Unidos, diciendo, Dentro de cada revés u obstáculo descansa la semilla de una oportunidad o beneficio iguales o mayores. Lo que esta teoría significa es que cuando se fije una nueva meta, tendrá una idea general de qué pasos debe dar y en qué dirección. Pero, de manera casi inevitable, tropezará con obstáculos inesperados que harán que resulte imposible seguir en esa dirección. No obstante, por algún milagro, justo cuando tope con un muro, se abrirá otra puerta de oportunidades que le llevará al pasillo del éxito. Como usted es flexible, aprovechará rápidamente la oportunidad y empezará a moverse en esa dirección, creando un nuevo producto o servicio y vendiendo en ese nuevo mercado o base de consumo. Sin embargo, mientras avanza por ese nuevo pasillo, se dará de bruces con otro obstáculo o impedimento que quizá vuelva a bloquear su marcha. No obstante, justo cuando tropiece con ese nuevo muro u obstrucción, se le abrirá otra oportunidad que le llevará, por otro pasillo diferente, hacia su meta. Esto puede sucederle varias veces, con diversas salidas falsas. En casi todos los casos, alcanzará sus mayores éxitos en un campo muy diferente del que planeó inicialmente. La clave es mantenerse flexible. La regla más importante de la flexibilidad es la siguiente. Sea claro respecto a su meta, pero flexible respecto al sistema para alcanzarla. Esté siempre abierto a la influencia de su mente superconsciente. Manténgase sensible a la posibilidad de sucesos serendípicos y sincrónicos. Esté abierto a ideas, inspiraciones y aportaciones de otras personas. En el Evangelio según San Mateo, Jesús dice, yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Una interpretación de estas palabras es que debemos mantenernos abiertos de miras, flexibles, tranquilos, confiados y curiosos, si queremos ser capaces de reconocer las nuevas oportunidades y posibilidades, según se abren en torno a nosotros mientras avanzamos hacia nuestra meta. Tome la resolución de mantenerse flexible y abierto, sin importar lo que suceda. Recuerde que casi siempre hay un medio mejor de realizar cualquier tarea o alcanzar cualquier meta. Su objetivo debe ser permanecer alerta y consciente de cuál podría ser, descubrirlo y luego actuar en esa nueva dirección con la mayor rapidez posible. Esto le garantizará que alcance inevitablemente su meta, a veces de la forma más inesperada y sorprendente. Para concluir con este video, les dejo estos cuatro pasos para permanecer flexible en todo momento. Primero, hágase con regularidad la siguiente pregunta, ¿qué es lo que quiero hacer de verdad, de verdad, con mi vida? A continuación, asegúrese de que sus metas y actividades actuales están en armonía con su respuesta. Segundo, sea completamente honrado y realista con su vida y sus metas. Tome la resolución de ver el mundo tal como es, no como desearía que fuera o cómo podría ser. ¿Qué cambios le aconseja esta práctica? Tercero, esté dispuesto a admitir en todos los aspectos donde experimente tensión o resistencia que podría estar equivocado o haber cometido un error. Decida hoy cortar sus pérdidas siempre que sea posible. Cuarto, si la situación ha cambiado o ahora cuenta con nueva información, esté dispuesto a cambiar de opinión y tomar nuevas decisiones basadas en los hechos tal como existen hoy. Niéguese a persistir en una forma de actuar que no es lógica. Mire atentamente cada problema u obstáculo al que se enfrente y busque la lección o beneficio valiosos que contiene. Debe cambiar de rumbo o manera de actuar basándose en la nueva información o experiencia. Si es así, hágalo ahora.